¿Qué pasa chavales? Soy Miripal, aquí estoy en un nuevo vídeo y como veis, un nuevo vídeo reacción al capítulo 67 parte 4, que sí, no sé por qué, pero ha hecho una cuarta parte, ya podía haberlo dejado ahí, ya podía haber sido un nuevo capítulo, pero bueno, eso solo lo sabe el creador original, el por qué, pero bueno, hoy vamos a reaccionar al capítulo 67 parte 4. Ya hemos visto al titán TV Man mejorado, vimos cómo acabó con el científico y a lo mejor vemos cómo acaba con el Alpha, es decir, con el G-Man, no lo sé, pero antes, chicos, sabéis lo que tenéis que hacer, por supuesto que lo sabéis, tenéis que suscribiros, activar la campanilla, seguirme en redes sociales y por supuesto también seguid al creador de la serie original de los Skibity Toilets. Ya me está hablando Leon por Whatsapp, me está diciendo, ha salido ya el capítulo, pero bueno, yo ya lo sé, así que es lo que hay, pero bueno chicos, de verdad, de corazón, vamos a ver el capítulo, vamos a reaccionarlo y por supuesto, pues vamos a buscar algún easter egg. Y ya no me enrollo mucho más y que comience este vídeo. Bien, aquí estamos, vamos a darle al play y a disfrutar de este vídeo. A ver, sí, esto es lo que vimos en la parte anterior, que acabó con el científico, sí, vale, ahí están los dos titanes, uno está reventado, vale, le da un nuevo objetivo, perfecto. Vale, se ve como que están reventados, ¿qué está pasando aquí? Ah, vale, ahora son varios G-Man, ¿eh? Esto no me lo esperaba yo para nada, bueno, sí, son varios G-Man, se podría decir, ¿no? A ver qué puede hacer el titán, TV-Man mejorado. Vale, está en plan, pues no sé, vamos allá. A ver, este titán cameraman está re... ¿Esto no había pasado nunca? Vale, es otro científico, vale, o sea, hay varios científicos y varios G-Man. Vale, uf. Se han metido. Más o menos, qué buena, qué buena, qué buena eres. Vale, aquí está uno de los héroes. Pobretico. Corre, corre, no. Vale, sigue con vida el destapacaños. Se ha sacrificado... El speakerman boss. Vale. No sé a dónde va, o sea, no sé si será el científico original o no sé muy bien qué está pasando aquí, pero bueno. El caso es que van... Adentrarse ya dentro de, bueno, de ese edificio y empieza ya... Sería como el capítulo 68, ¿no? Porque esto ya es la parte final, o sea, esto huele ya a parte final, o sea, debería de ser ya la parte final, sí o así, porque es que si no, entonces, ¿qué va a ser el capítulo 67? Ya es el más largo de todos, pero no sé, es un poco extraño. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante, me ha parecido muy, muy interesante. Una cosa me ha parecido súper interesante, y es esto de aquí. Ahora lo vamos a ver, pero bueno, vamos a analizar el capítulo, ¿vale? Vamos a ver lo que pasó en el capítulo anterior. Parece ser que no hay solo como un científico, es decir, la cabeza del científico hay varios, ¿no? Ya me parecía un poco extraño que el original, pues, era pequeño, era de este tamaño normal, y este, pues, fuera gigante, ¿no? Es como ahí se clonan, ¿no? Es decir, y ya lo hemos visto como el G-Man, incluso el propio G-Man, se ha clonado. Aquí está el titán Cameraman, reventado el pobre, o sea, está. Se lo tienen que reparar de nuevo. Todavía no ha terminado, lo sé. Vale. Y esto es lo que me ha llamado mucho la atención, porque son G-Man. O sea, fijaros, el de la izquierda y el de la derecha son G-Man. Es decir, el original se ha ido, como por así decirlo, el alfa, el más fuerte, se ha ido. Y estos son como otros clones que han hecho del G-Man. Y, bueno, el titán Timmy más mejorado, pues, obviamente, se va a hacer cargo de él, de ellos. Madre mía, o sea, ya me jodiría a mí enfrentarme a este titán, ¿eh? O sea, ya me jodiría a mí venir aquí, ser un esquivedito y let, ir de ahí y enfrentarte a esto. O sea, es que te destruye. O sea, acaba contigo. Y lo que me ha llamado más la atención de todo esto ha sido esto de aquí. Por primera vez, vemos la cara completa de Dafuk Bund. Es decir, tan nítidamente. Y vemos cómo hace interferencias con el cameraman al que estamos. Bueno, somos un cameraman, seguramente. El que estemos nosotros de nuestra cámara es el cameraman. Es decir, y está usando las interferencias para hacer que vaya adentro. O sea, este señor, el Dafuk Bund, está como liderando a los buenos. De alguna forma está manipulando a los cameraman o a los buenos para que vayan a ese edificio de ahí. Porque, fíjate, ahí está. Bueno, aquí escuchamos como ya el titán TV-Man se está encargando de los G-Man. Aquí, por poquito, el cameraman sobrevive. El Speaker Man Boss está haciendo un trabajo espectacular. Aquí viene un héroe. Sí, se puede decir un héroe, uno de los héroes, de los dos que hay. Y a ver cuándo aparece el tercero. Aquí vemos cómo el cameraman de este apacaño sobrevive. Una vez más. La verdad es que, tío, parece que tiene tantas vidas como un gato. Aunque está ya reventado. Pero bueno, aquí ya no están los titanes. Es decir, no caben los titanes. Aquí se tienen que encargar los héroes, los Speakerman, los cameraman y todo eso. Y algo sucede. A ver, esto también es un poco... El símbolo es una clara referencia a cosas del pasado. A cosas que ocurrieron catastróficas hace un montón de años. Pero bueno, ya sabemos que los Esquipity Toilets son, pues, eso. Bueno, a ver, no hacía falta que nos enseñaran esto para saberlo. Pero bueno, la verdad es que... Yo creo que ya el capítulo se termina. O sea, no creo que haya más capítulos. Es decir, el 67 ya termina aquí. Pero bueno, la verdad... Muy, muy interesante me ha parecido. Lo más curioso me ha parecido, pues, esto. Cuando Dafukbun se le ha aparecido por primera vez. Ha aparecido de esta forma. O sea, nunca ha aparecido así. Tan claro. Y además, se está partiendo el culo. Está en plan... Le está sonriendo. Le está sonriendo. Y esto, la verdad, no sé qué significa, la verdad. A lo mejor aquí hay números. Aquí hay cosas que se pueden leer. Justo en el centro. Look. Look at me. Pone ahí. Look at me. Pone ahí. Look. No. Look. Left. O sea, pone look left. Ah, o sea, le estará diciendo que mira a la izquierda. Vale, claro. Mira a la izquierda. Y ahí está el Scribdy Toilet científico. Vale, 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 vale. O sea... Los está manipulando. Literalmente, le acaba de decir que mira hacia la izquierda. Que hay una sorpresita. Y ahí está nuestro queridísimo científico. No sé si este es el original. Porque, la verdad, el original me refiero al primero. Que es el que se vio en los primeros capítulos. Pero bueno. No lo sé. La verdad, hay muchas preguntas. Y la gran pregunta es... ¿Este es el capítulo 67, parte 4, el final ya del capítulo? ¿O seguirá haciendo más partes? La verdad es que no lo sé. Pero bueno, no me importa. La verdad, que sea el capítulo 67, o parte 2, parte 3. Porque realmente es como un nuevo vídeo. Es un nuevo capítulo. Para mí es un... Un... Información nueva. Algo nuevo que está pasando. Y eso, pues, es lo que me interesa. Da igual que sea el capítulo 20, 30. Me da igual. La verdad. Pero bueno, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Recuerda que si ha sido así, suscríbete. Activa la campanilla y sígueme en mis redes sociales. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre esa aparición de Dafuk Boon. Si pensáis que está manipulando o no a los Carmeraman, etcétera, etcétera. Todo eso, pues, lo dejáis en los comentarios. Y sin nada más que decir, suscribiros al creador original de la serie. Sin nada más que decir, un saludo, un abrazo, os quiero un montón y hasta la próxima, chavales. ¡Suscríbete al canal!